En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Eucaristía rezando los laudes del Viernes, página 75. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece, y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día, bajo su alegre travesía, vuelve el calor a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana, se hace la gracia más cercana, y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia, Dios con el hombre todo gracia, bajo la luz madrugadora. Oh la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte, y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros austeros entregados, hijos de luz resucitados, en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelve a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparte de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrejes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favoreces y acción. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco en tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Ahora, reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor, tuyo, el servicio de tus fieles. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de eso, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito, a veces, propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles consagrada por el Espíritu Santo agrade a Dios. En Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles respondan a la fe con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo. Tanto que en todas las direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta la Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobrecimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán. Los que no habían oído hablar, comprenderán. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la Casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió cien barriles de aceite. Él le dijo Aquí está tu recibo a prisa siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él contestó Cien fanegas de trigo. Le dijo Aquí está tu recibo escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Hoy Jesús a través de esta esta parábola nos invita a que pongamos al servicio de Dios una de las cualidades que el mismo nos ha dado ser inteligentes ser astutos porque en muchas ocasiones pues más allá de ser utilizado para aquel que te los ha dado que es Dios para evangelizar para acercarte para ser fiel a su palabra es utilizado para lo contrario para hacer el mal para librarte de algún problema incluso no obrando correctamente y esto no puede ser que al final nos hacemos mal administradores de lo que Dios nos ha dado de los dones y tenemos que que tenerlo en cuenta siempre en nuestra vida porque de repente parece que el mal va ganando pues recibe mucho más de los hombres porque se ponen ponen al servicio su inteligencia su astucia justamente para esto para ir hacia el mal apartarse de Dios recuerdo por ejemplo una vez que estaba conversando con una persona en uno de estos países donde ya se ha aprobado la ley del aborto una persona de misa de todos los días incluso me quedé sorprendido pero me decía pues si aprueban la ley del aborto que la aprueben total aquellos que tenemos firme nuestra convicción de fe sabemos que es algo que no está bien que está mal no lo haremos y aquel que lo que lo quiera hacer dándole igual si está bien o está mal lo hará ese era el pensamiento de esta persona lo que le decía lo que pasa que el demonio para hacernos caer en el pecado cuando te presenta la tentación no te la presenta en su peor cara te la presenta de la mejor forma apetecible para que puedas caer justamente recordaba el como iniciaron justamente todo esto lo que al final terminó con la aprobación de la ley del aborto años años antes de que llegara esto recuerdo que sacaban varios casos de niñas niños que habían sido violados terriblemente por su propia familia que estaban devastados habían sido pisoteados en su dignidad y claro cuando ves ya estas situaciones la persona entra en su conciencia y como puede ser delito se empieza a preguntar como puede ser delito que esta persona no puede abortar si mira como está sufriendo es que no puede ser y el mal empieza a con la astucia jugar con tu conciencia para que cambies ya ese chip y de repente pues se aprueba se aprueba esa ley y después de esto no se para ahí sino que va el siguiente paso es que esto de que se apruebe la ley del aborto no tiene que ser algo meramente legal no tiene que ser algo que tenga amparo solamente bajo la ley es que esto tiene que ser un derecho y después de esto del derecho prácticamente no hay nada que hacer si alguien se levanta en contra del derecho de las personas vamos es un radical un fundamentalista un intolerante merece ser quemado en la hoguera y así es como de una manera se llega a lo otro a lo terrible incluso ya no se le llama aborto sino interrupción voluntaria del embarazo defensa sexual de la mujer tantos nombres para no llamar lo que realmente es y así en otras cosas la eutanasia tantas cosas que se van aprobando el mal el demonio es astuto para llegar a estos últimos fin y nosotros debemos de tener conciencia de esto dios nos ha dado a cada uno de nosotros cualidades nos ha dado por ejemplo la inteligencia nos ha dado por ejemplo el de darnos cuenta el bien y el mal hacia donde vamos a ir nosotros estamos administrando bien aquellos dones que dios ha puesto en nuestros corazones la inteligencia el que tengas una familia el que tengas un trabajo tu propia fe todos estos todos estos regalos todos estos dones dios te los ha regalado y merece una buena administración y esa administración pasa cuando pones inteligencia para llevarlo a buen fin eres realmente astuto inteligente cuando se trata de evangelizar a tu propia familia o es que a la primera cuando te topas con algún rechazo de parte de alguno de ellos una burla desiste dices no más no vuelvo a invitarles a misa no vuelvo a hablarles de dios porque porque sois caso perdido emplear tenemos que emplear la inteligencia en estos casos también en la familia dios nos ha dado este maravilloso don de la familia nos preocupamos no solamente por el aspecto material psicológico sino también lo espiritual de cada uno de ellos hay que ser astutos inteligentes para acercarnos a dios y para hablar de dios para hacer el bien no para lo contrario nosotros tenemos claro que el fin no justifica los medios que no podemos decir pues aquí puedo emplear mi astucia para evitar este problema no tiene nada de malo que mienta eso no puede ser nuestra actitud pidamos día a día a dios que nos de esa fuerza que nos de esa fe tan grande necesaria para poder poner nuestras cualidades al servicio al servicio de dios para poder evangelizar para confiar en el en su palabra para ser buenos administra administradores de aquellos dones que dios nos ha dado que unamos y nos unamos todos aquel en quien hemos puesto nuestra confianza porque recordemos aquello que dice en otro pasaje de la escritura de que nos sirve o de que sirve ganarse al mundo entero si se pierde el alma eso tenemos tenerlo claro de que nos sirve hacer astutos con lo terrenal con lo mundano con aquello que aleja de dios si al final perdemos nuestra alma si al final nos alejamos de nuestro creador si al final nos vamos de dios de nada sirve cuando ya cuando vayamos al encuentro de dios y dios que lo ve todo iremos con nuestras obras iremos con esa convicción de nuestra fe que se tiene que reflejar en nuestras palabras en nuestros pensamientos en nuestras obras en cada aspecto de nuestra vida eso es lo que hará que vayamos al encuentro de dios y disfrutemos de la vida eterna todo lo demás todo lo demás supone ir al infierno supone y vivir en la ausencia de dios eternamente así que preocupémonos y tomémonos muy en serio justamente nuestro testimonio vamos al servicio aquellas cualidades que dios nos ha dado nuestra inteligencia para hacer el bien para anunciar a dios pongámonos a trabajar para que nuestra familia para que todos aquellos que toman cada una de nuestras obras como testimonio sea un testimonio que acerque a dios un testimonio de cristo no nos cansemos de orar incluso por aquellos que no conocen a dios o aquellas personas incluso que ponen su inteligencia su astucia para hacer el mal no es ese el camino ese camino va a la perdición pero también tenemos que orar por la conversión para dios no hay nada imposible convierte hasta el corazón más duro al corazón más rebelde y ahí está nuestra esperanza pues que el señor nos ayuda a actuar de esta manera siempre con esperanza que así sea elevamos nuestras plegarias a dios pedimos por la jerarquía de la iglesia por el papa los obispos sacerdotes roguemos al señor por los políticos especialmente aquellos que pueden promulgar leyes para que siempre sean a favor de la vida desde su inicio que es la concepción hasta su muerte natural roguemos al señor pedimos por la paz del mundo por el final de la delincuencia por aquellos países que están en conflicto por la conversión de las personas que generan la división pues están alejados de dios roguemos al señor por todas aquellas que personas que nos piden oraciones por nuestros enfermos por nuestra familia por nosotros para que seamos buenos administrativos de aquellos dones que dios nos ha dado nuestra fe nuestra familia roguemos al señor escucha padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén 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 Gracias. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, san en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Román, Juan y familiares difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, dado fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la Palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, nos despedimos. Amén. 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 Rezamos el Benedictus, página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos equilibres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de iglesia. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle del árbol. Vea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestra a Jesús Jesús. Roto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, piadosa. Oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. ¡Gracias! ¡Gracias!